Ay, que bueno acabo de comprar el disco musical, ok veamos, la canción se llama Titi me preguntó y la artista se llama Bad Bunny y su género es música, si lo voy a probar Es mi canción para mi cerebro Titi me preguntó si tengo mucha novia, mucha novia, hoy tengo a una mañana otra, pero no hay boda Titi me preguntó si tengo mucha novia, mucha novia, hoy tengo a una mañana otra Me la voy a grabar con VIP, VIP, ay, saluden a todos y vamos tirando selfie, selfie Red, ¿escuchaste esa música? Ah, creo, ah, ¿qué es esa música? ¿Eh? ¿dijo Barcelona? Ah, no lo sé, creo que acaba de escuchar algo Oye, baja el volumen, estamos viendo la película Ah, que se fue ese sonido, debe ser Blue, ah, creo que es de Blue que está controlando el volumen Voy a ver Oye, ¿qué te pasa Red? Ay, Blue, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás subiendo el volumen tanto? Mi cabeza me quiere explotar Pero no diga nada, a veces que yo bajo el volumen ya, solo un poquito del volumen ya Bueno, eso es todo, dame ese micrófono Pero, dame ese micrófono Ok Por cierto Blue, estás castigado Hmm Oh 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 Gracias.